¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? Para la Universidad Pedagógica Nacional, suscribir el convenio con la Cooperación Alemana para el Desarrollo es un hito en la historia de la universidad, porque nos ha permitido con esta gran alianza fortalecer una estrategia integral del cuidado en la Universidad Pedagógica Nacional. Y esto se traduce en dignificar la condición de los, las estudiantes y el conjunto de la comunidad universitaria. La Cooperación Alemana para el Desarrollo está trabajando conjuntamente con la UPN en el fortalecimiento de su política institucional de cuidado que acercará a la universidad, a la sociedad civil feminista, a las organizaciones de mujeres, desde el reconocimiento de lo que hoy es primordial en la agenda para los derechos de las mujeres, como lo es el fortalecimiento de los sistemas de cuidado, entendiendo que somos múltiples los actores que debemos ser responsables de reducir las brechas de género. Desde la Cooperación Alemana para el Desarrollo, con su programa Feminismo en Acción para la Transformación Estructural, estamos acompañando a la Coordinadora Nacional de Mujeres CONAMU en la implementación de sus apuestas para construir la paz con la naturaleza. La CONAMU recoge diferentes organizaciones de mujeres a nivel nacional, entre ellas mujeres firmantes del Acuerdo de Paz. Nosotras venimos construyendo los espacios territoriales donde se implementa el Acuerdo de Paz y la reincorporación con base al cuidado colectivo, comunitario y ambiental. Rescatar estas experiencias son importantes para la naturaleza, la paz, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Con el apoyo de la cooperación alemana, la Universidad Pedagógica Nacional viene fortaleciendo la mesa institucional del cuidado. Esta es una estrategia que busca articular instancias, procesos y actores para ponerlos todos en función del cuidado de la universidad. El camino que transita este esfuerzo es hacia la construcción de una política del cuidado, una política del cuidado concebida integral e institucionalmente, que tiene como principios el bienestar, la solidaridad y la participación y que tiene como propósito construir de la universidad un espacio para el cuidado. Pensar las universidades como un espacio de cuidado implica reconocerlas en su dimensión ecológica, en la que transcurren procesos, personas, instancias, estrategias, acciones, todas con un propósito, crear de los entornos universitarios unos lugares efectivos para la formación, en este caso para la formación de docentes. Para la Universidad Pedagógica Nacional, el cuidado lo asumimos no solamente como una categoría epistémica, sino por sobre todo desde unas dimensiones psicosociales, socioculturales, que sitúa la construcción de unas prácticas, de unos gestos en torno al cuidado. De modo que para nosotros y nosotras es muy importante el cuidado de la vida como bien común. Ese es nuestro horizonte, ese es nuestro porvenir. Y desde la vida como bien común nos interesa agenciar y construir el afecto desde un territorio político público, la formación en lo sensible, en perspectiva de las pedagogías críticas y las educaciones populares, las problemáticas psicosociales que acontecen tanto en nuestros jóvenes como también en nosotros, los maestros y las maestras, las tramas de los conflictos, la constitución y afianzamiento del lazo social. En suma, el cuidado para nosotros es la vida misma, porque también tiene un sentido espiritual, tiene un sentido humanístico y por sobre todo tiene como horizonte la configuración de unas ciudadanías amables, amorosas, generosas, justas, responsables y solidarias. Una de las apuestas principales de este esfuerzo conjunto con la cooperación alemana y la universidad pedagógica, tiene como horizonte la creación de la primer profesionalización para mujeres cuidadoras. Esto nos va a permitir dignificar su trabajo, pero adicionalmente legitimar un conjunto de prácticas históricas que han venido desarrollando en la sociedad. Le apostamos a la construcción de un programa de profesionalización de mujeres y personas cuidadoras porque creemos que es una manera de contribuir a la superación de brechas en el acceso a la educación superior universitaria y en la erradicación de condiciones estructurales de pobreza, pues mujeres y personas que se han dedicado toda su vida a las labores de cuidado podrían obtener un título universitario a partir de la experiencia que ha construido la Universidad Pedagógica Nacional con otros programas de profesionalización. Gracias por ver el video.